Hola a todos, este va a ser un video bastante corto pero muy necesario porque finalmente después de un par de semanas que estuve trabajando y conversando tengo la página web disponible para mi entrenamiento gratis que tal vez para ustedes no signifique mucho porque bueno, antes veían los videos de mi canal de YouTube pero tengo un par de proyectos que vengo trabajando y esto de subir el entrenamiento a una página web es parte de los proyectos en los que voy a estar trayéndoles más y más contenido y obviamente es totalmente gratis el entrenamiento, sigue siendo gratis, no hay ningún cambio con eso, simplemente es que ahora en vez de estar el entrenamiento en mi página de YouTube va a estar en el link que les voy a colocar aquí abajo en la descripción y van a poder acceder al entrenamiento y poder verlo y básicamente eso es todo pero para mi es un gran paso y estoy muy emocionado, entonces bueno el video es simplemente para decirles que por favor si no han visto el entrenamiento vayan abajo, se suscriban y vean el entrenamiento ahí, creo que no debería haber ningún problema, espero que la página no colapse y que muchas personas están viendo los videos, pero bueno, si por favor si no han visto el entrenamiento vayan abajo, pongan su correo electrónico, su nombre y ahí está el contenido y si ya vieron el entrenamiento me ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo que pongan su correo electrónico igual se registren, pongan su correo electrónico porque lo que esto me va a permitir es saber quiénes de ustedes están realmente interesados en el dropshipping quiénes vienen trabajando realmente interesados y andan motivados porque se vienen muchas ofertas y oportunidades a futuro que estoy trabajando en ellas y tener acceso a saber cuántas personas les interesa esto de dropshipping me ayudaría mucho entonces bueno, abajo les dejo el correo, no el correo electrónico no, el entrenamiento para que vayan y lo vean este es el entrenamiento gratis de una hora y bueno, eso sería todo, muchísimas gracias por ver este video y bueno, finalmente ahora sí tengo mi página web jajaja, ¡pura vayan!